La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, condenó la absolución del besterre gordillo del delito de malversación de fondos del sindicato magisterial, por lo que convocó a una manifestación el 1 de septiembre para hacerle juicio político a Enrique Peña Nieto, a quien acusa de vender la educación pública, mientras que demandaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador abrir mesas de diálogo para derrogar la reforma educativa. En un pronunciamiento público, la CUNTE afirmó que la liberación de gordillo Morales se debe a un juego político, por lo que el robo que ha realizado a las cuotas sindicales que de la impunidad en perjuicio de los maestros. Hoy nos quieren vender la supuesta inocencia de un personaje que lejos de contribuir a la defensa laboral de los trabajadores entregó un charola de plata LS prestaciones de los trabajadores al Estado para afianzar sus más mezquinos intereses empresariales, dice el pronunciamiento. La madrugada de este miércoles, el abogado de gordillo, Antonio del Toro, anunció que la maestra había sido absuelta de las acusaciones en su contra, por lo que ya se encontraba con su familia después de cinco años detenida ya fuera en la cárcel o en su caso de Polanco. Como media de protesta, la coordinadora anunció que se movilizará el 1 de septiembre, en el marco del último informe de Peña Nieto, esto para exponer lo que según la organización magisterial es el fracaso de su gobierno y hacerle juicio público. En el pronunciamiento, también demandaron que inicien de inmediato mesas de trabajo que anunció López Obrador para echar abajo la que ellos catalogan como la mal llamada reforma educativa. Presidentes y gobernantes han pasado por el país y la GNT ha dado muestras que no, garantizaron un cambio y beneficio para el pueblo, por ello, exigimos que de manera inmediata Andrés Manuel López Obrador abra la mesa de negociación con la GNT para que sean los verdaderos los aliados de la educación de este país, finaliza el documento.